Ya estamos acá con nuestra GoPro. Amamos también la Candelaria, que vista tan bonita. Estamos en pleno corazón de Bogotá y hablando de corazón de la Candelaria con un invitado bien especial porque él es un gran conocedor. Conoce perfectamente el tema de la Candelaria, es además acompañante turístico. Recibámoslo con un bravísimo a don José Manrique. José Manrique, experto en la Candelaria, vestido de cachaco, que bello. Qué hermoso se ve. Un placer. ¿Cuántas cosas tiene que contarnos de este barrio emblemático? Mucha historia tenemos para darle a conocer a todos nuestros alejantes. ¿De dónde nace el nombre de la Candelaria? Ese nombre nace de la Santa Patrona de la Comunidad de los Agustinos. Ellos cuando construyeron aquí su templo, lo bautizaron con el nombre de la Candelaria, como es su patrona. ¿Y exactamente dónde nació la Candelaria? Pues, cuenta la historia de las colónicas, así lo certifican, que fue en el Chorro de Quevedo. Allí donde llegaron nuestros fundadores. La avanzada que vino con don Gonzalo Jiménez de Quesada el 6 de agosto de 1538. Allí construyeron las 12 chozas, los 12 bollos, simbolizando a los 12 apóstoles o a las 12 tribus de Israel. Como quiera que ellos venían a inculcarnos la religión católica, el catolicismo. Cambiando nuestra cultura de Chunzua, Chihuacía, Chihuachua, Chihuachía. Que era Monserrate y Guadalupe. Sí, esos eran los nombres a orígenes que tenían. Y pues, vemos cómo llegaron las comunidades religiosas y cambiaron Monserrate y Guadalupe. Y así siguió la metamorfosis. José, mucha gente ahora nos estará viendo a primera hora de la mañana. Está preparando ya su fin de semana y se preguntan, ¿qué se puede hacer en la Candelaria? ¿Cuántos planes? Muchos planes. Nosotros tenemos varios recorridos. Que está la arquitectura, apreciar la arquitectura republicana, la arquitectura colonial, otros estilos contemporáneos. Está también el turismo religioso. Tenemos más de 12 iglesias. Las comunidades religiosas aquí se instituyeron, en el centro histórico particularmente. O tenemos también un recorrido muy hermoso, muy bonito, muy atractivo, que es el de mitos y leyendas, fantasmas. Tenemos Tartulgaderos. Ahora está muy de moda el consumo de la chicha, el elixir de los aborígenes. Esa es la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Esa temática que estamos viendo, José Manrique, también imágenes de la Candelaria con esos barrios coloridos, coloniales. Es un poco el atractivo, ¿no? Claro, claro. Me gustan mucho las callecitas angostas. Me parece que nos trasladan definitivamente al pasado. Bogotá es el destino turístico número uno de Colombia. Y la Candelaria es el destino número uno de Bogotá, sin duda. Más del 50% de los turistas que vienen aquí a nuestro país visitan Bogotá. Y todo el que venga a Bogotá, por derecho propio, tiene que ir a la Candelaria. No conoció Bogotá. Entonces, es un atractivo que cada vez está cogiendo más fuerza. Como nos cuenta, el año pasado vinieron 3.800.000 visitantes. Y ahorita, nomás en el primer semestre, ya hemos tenido 2 millones de visitantes. Y que han venido aquí a la Candelaria, además de la población flotante que nos visita aquí al Centro Histórico, que es más de medio millón de personas. Las universidades, los colegios, las iglesias, los ministerios. Turistas extranjeros. Turistas nacionales y extranjeros. Hay muchos extranjeros. Más del 50%, del 60% son norteamericanos. Pero también mucho europeo. Y sorprendernos también de que los amigos aquí suramericanos, los venezolanos, son los que más vienen a visitarnos. Sí. Enseñando con Argentina, Perú, Chile. Es muy interesante. Cada vez crece más el mundo. José, yo tengo muchas preguntas sobre los mitos y leyendas de la Candelaria. Porque hay muchas historias que circulan a través de las redes. Sí, 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 claro, claro, claro. Y son reales. Estos no son cuentos. No. Nosotros hemos evidenciado y hecho una investigación. Nosotros somos un grupo de vecinos que desde el año 2000 venimos formándonos, capacitándonos. Ya somos guías turísticos profesionales con la Academia de la Historia. Y hemos receptado versiones de muchos vigilantes, celadores, que en las noches, particularmente los antalmas... ¿Qué cuentan? Bueno, pues que se les ha aparecido espectros, se les aparecen imágenes, se les aparecen bultos. Y además, pues, hay traición oral que así lo certifica. Hay, por ejemplo, el fantasma de la casaca verde. Este personaje se le apareció a Ángel Cuervo, hermano de Rufino José Cuervo, hace muchos, muchos, muchos años. Y aún sigue la traición y la leyenda de esta circunstancia y se evidencia porque ellos encontraron donde llegó un personaje parecido a Cirano de Bergerage y en algún muro golpeó tres veces ante la presencia de don Ángel Cuervo. Él quedó perplejo, atónico, paralizado. Ya cuando cayó en cuenta y reaccionó, le comentó a su hermano y con el pasar del tiempo escuchaban los tres golpes y seguían escuchando los golpes y excavaron. Los muros de nuestras casas en la Candelaria son más de 80 centímetros porque esa es tape apisada o adobe. Y efectivamente, donde golpeaba este fantasma, ese espectro, esa figura, escarbaron y han encontrado una olla con morrocotas de oro. ¿Una guaca? La guaca, lo que pasa en el campo donde alumbra, aquí no, aquí se manifiestan ellos con personajes o ruidos porque han muerto y han dejado sus entierros allí. También hay otros mitos de personas que han muerto trágicamente y el alma está rondando en pena y ellos se pronuncian, se manifiestan. Han ocurrido algunos casos muy puntuales como acompañante de guía turístico. ¿Ah, te ha pasado? Sí, 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 algún día manejábamos una carroza y el parqueadero, el lugar de parqueo era la catedral primaria. Llegamos a las 11 de la noche con una pareja de enamorados. Ay, señor, una fotito. ¿Cómo no? Tomemos la foto. No, más cerquita que el carruaje que yo quedemos en primer plano. Bueno, sí, señora, ¿cómo no? Le hice la segunda foto y ha aparecido la figura, la sombra blanca de un cochero, como reclamándome que le estuviéramos usurpando su puesto. Qué maravilla. José, además, yo acabo de llegar al país. ¿Cuál sería el plan perfecto romántico para ser con una pareja, con tu novia, gastronomía, cultura? A ver, me levanto por la mañana y ¿qué hago? A ver, ¿dónde voy? Pero mañana, para que conozcas Bogotá y veas el amanecer capitalino, te invitamos a Monserrate. Luego de que vengas a Monserrate, tomarte tu desayuno muy rico, bajas a... Tamal con chocolate. Tamal con chocolate. El que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate, no sabe lo que es tamal con chocolate. Esa es una canción que hay. Es que a Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate. Ahí arrancamos. Yo voy musicalizando. Muy buena voz, sí. Además de eso, llegas y bajas al Museo del Oro, luego de haber desayunado, visitas el Museo del Oro. Conoces esta riqueza que nos dejaron los aborígenes, el trabajo orífero que ellos realizaban manual, artesanalmente. Luego salimos, nos damos un recorrido por la Candelaria, visitamos el Museo Botero. Luego pasamos hacia el centro donde está concentrado el gobierno nacional, la Plaza Bolívar, ni más faltaba. Y luego almorzamos por allí. Hay que empezar a comer ya, José. Claro, claro, las viandas típicas. Tanto musión me ha entrado, Betito. Sí, sí, las viandas típicas. Tenemos el ajiaco santafereño, tenemos el tamal santafereño. Tenemos muchas, muchas viandas que son típicas, los dulces típicos que se cultivaban en las huertas de nuestras casonas. Porque es que eran cuatro casas que ocupaban una manzana en aquel entonces. Ya se fue subdividiendo por problemas de celos, diferencias. Tú eres de postre, Mónica, un dulcecito. Claro, un dulcecito. Y en la tarde no pueden faltar las oncecitas, por ejemplo, vi tú la puerta falsa, a la mi rey. Es correcto, ni más faltaba, ahí el chocolatico también con almohada y quesito. Eso es espectacular. Finalmente, José, ¿cuál es en una frase la magia de la Candelaria? La magia de la Candelaria es toda. Toda. Empezando por nosotros, los anfitriores. Estamos, no somos personas muy amables, muy cordiales, muy joviales. Atendemos a todos nuestros visitantes. Es capaz de que nos quitamos el pan de la boca por dárselo a quien no nos tenga. La gente de Bogotá. La gente, las calles, las plazoletas, los museos, todo. Es un encanto venir a la Magia. Pues para quienes apenas llegan a Bravísimo, les contamos que estamos desde las siete de la mañana. Hoy empezamos más tempranito y estamos hablando y rindiendo un homenaje merecidísimo. A nuestra Candelaria. José, muchas gracias. Están muy amables. Muy amables. Muchas gracias. Con todo un querido. Le damos el Bravísimo. Bueno, todos hemos aprendido. Y esperamos que conozcan más de nuestra... Encantado, estoy enamorado del país. De momento me quedo, ¿eh? Ahí dejo mi información para atenderte. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en Bravísimo, Mónica. Hoy tenemos un programón. Wilder Zapata va a estar en breve con todos nosotros. El gran Pipe Bueno. Así que todo el mundo, así que todo el mundo ahí en Bravísimo. Agárrense al sofá. No me parpaden, ¿eh? Que si no, se van a perder este gran programa. Buenísimo. Muchas gracias.